¿Serios hacen eso? O sea, cuando agarras, por ejemplo, el lenguaje de Hegel... Hegel es un cabrón sarcástico, güey. Cuando se burla, por ejemplo, de la gente que dice que la filosofía se debe de manera natural, les dice, no, no, no. O sea, lo que tú crees es que es lo mismo que es Aristóteles, que puedes acertar un buen golpe o con la suerte cuando se necesitan años de práctica. O sea, lo que estás haciendo no es filosofía, es como querer venderme un gato por un pescado, ¿no? No me jodas, ¿no? Y los poetas creen lo mismo, creen que su sensibilidad es suficiente, pero ni están educados en su sensibilidad, ni saben pensar correctamente. Entonces, ni gato, ni pescado, ni poesía, ni filosofía, ¿no? Sí. O sea, es bien enojeto. Es que es eso. Y te das cuenta, incluso a los mismos profesores, ¿no? Este, que daban clase, ni siquiera hablaban así, trataban de hacerlo, pero... Es que te traiciona todo el tiempo el lenguaje, las emociones, los sentimientos... Eres humano, güey. Los prejuicios están presentes. Sí, de hecho, este, cuando llevé la... La materia de filosofía del derecho, dos, porque, de hecho, este, ese ya la optativa, se supone que la única que llevábamos de acuerdo era la... La uno. La uno. Y la verdad, sí la pasamos un poco de noche, esa la uno, o sea, porque son de esas materias que, tristemente, los compañeros las consideran relleno. Sí. Igual los maestros. Ajá. Cuando tomé la dos, el maestro que me tocó, sí era licenciado en filosofía y sí era licenciado en derecho. Muy bien. Entonces, no, no, muy buenísimo para eso. Y es lo que comentaba él. Mira, hay estos autores, y nos dio el plan de estudios, ¿no? Claro. Los clásicos, que se supone que debieron haber visto en la... Ajá. En filosofía del derecho uno, pero sé que no lo vieron. O no se van a acordar, porque los vieron desde... Decía... Nos ponen, por ejemplo, de Platón. Ajá. O sea, cuando ves filosofía del derecho, lo ves únicamente desde el punto de vista jurídico. ¿Qué decía él sobre lo justo y lo injusto? ¿Qué decía él sobre, bueno, si la justicia se basa en la virtud? Y él definía su cuestión de un hombre virtuoso. Pero eso no lo ven. O sea, ustedes como abogados únicamente van a ver su definición sobre lo justo y lo injusto. Que eso justo está basado en la virtud, y lo injusto es aquello que va en contra de la virtud. Y te brincas al siguiente filósofo. Ah. Entonces, y eso está mal, porque tienes que entender desde... Ajá, desde que está bien recortado. Y entonces nos empieza a explicar eso, ¿no? Estos son los que me gustan, yo estoy de acuerdo con esta escuela, pero está esta antítesis, está esa idea. Y pues ahí empezaban los... Y es lo que él comentaba, mira, todos tenemos nuestros afines. Si yo les impongo en este momento una corriente de pensar, les digo, no sé que la escuela, este, Socrática es la mera verga, y que esos son los chidos, porque ellos tenían la razón, porque su sistema de aprendizaje es el mero vergas, ustedes se van a ir con esa idea. Claro. Y el día de mañana cuando venga alguien con una escuela, o sea, cuando venga alguien, no sé, a argumentarte algo de los cínicos, o que venga a argumentarte, ¿sabes qué? Pues que Sócrates era listo, pero no era tan chingón. ¿Por qué? Y te van a decir es que su sistema tiene carencias aquí, tiene este fallas acá, es un desastre en este supuesto, no aplica bajo estas circunstancias, y te vas a tomar como un ataque. Claro. No, la idea es que aquí la universidad es para que expandas tu mente, y para que no te cases con una idea. O sea, tienes que tener la mente abierta a todas las posibilidades y saber, de entrada, una cosa. Por cada tesis perfectamente fundada y motivada, hay una antítesis igual de válida. Y esa es la realidad para todo. Cuando más en ciencias sociales. Entonces, no defiendan a capa y espada una idea, porque la van a pasar muy mal cuando se topen con alguien que conozca la antítesis mejor que usted de su tesis. De mejor, llevémoslo tranques, ¿no? Ah, ¿sabes con quién pasaba eso? ¿Quién? Que acaba de explicar a este ángel. Con Grageda, Jorge Grageda. Pero Grageda... Un positivista, así que... Sí, es ultrapositivista, de hecho ama a Bunge. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pero Bunge también es muy frágil. Sí, claro. O sea, es que el problema de casarse con una postura... Y no conoce más, porque, por ejemplo, el fisicalismo francés no lo conoce. No, no conoce, de hecho, ni bien conoce, no entiende bien ni siquiera lo que defiende. Porque la crítica que hace la escuela de Frankfurt es desastrosa, o sea, le pegan todo. Pero es que no conoce la escuela de Frankfurt. No, por eso, pues, criticaba nada más... Su única crítica a Heidegger era a la nada anadea. Oiga, ¿me puede decir qué es el ser aquí, qué es el ser en esto, qué es el ser para el mundo? O sea, porque esa cosa es interesante, güey. Sí, claro. Incluso dice, mira, la perspectiva idealista de los objetos está limitada, porque es primitiva. Depende de un sujeto perceptor y objetos percibidos, y toda la realidad queda en el sujeto. Cuando hablas del ser ahí, porque es la parte interesante, hablas del ser en. En, claro. Y el ser en tiene una serie de peculiaridades, porque está en el mundo. Entonces es un ser en el mundo. Sí. Bien canteano en eso. Sí, 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 es bien canteano, pero de alguna manera rompe con el sujeto. Dice, mira, así de fácil, todos somos parte del ser. Cuando hablamos de entes, hablamos de cosas que se están moviendo, pero siguen siendo cosas. Cosas, sí. Por lo que estamos cortando todas las formas de la realidad por pedazos. Ajá. Y no la estamos entendiendo por completo. O sea, esa cosa... Uf, eso es... Es suficiente como para decirle que la nada nadea es porque él no admite por qué más bien no es todo y por qué más bien no es nada. Así es. Dice que la nada nadea porque usamos esa partícula para entender cómo es que hay objetos que no podemos entender y les damos un valor negativo. Ajá. Tiene más un valor lingüístico para determinar aquello que no conocemos. Así es. Y aquello que, en términos hegelianos, es la negatividad positiva que nos hace diferenciar un objeto de otro. O sea, es todo. Ajá. Y eso te viene en la primera parte de ese tiempo. Claro, pero ahí el problema es el lenguaje con el que se aborda. Que primero tienes que casarte con el lenguaje, con el idioma que lo está explicando y los conceptos para después, este... Explicarlo bien. Entenderlo claro. Sí, o sea, y pero es que... Es un problemota. Es que el tipo no es que se nos escriba claro. Es que escribe como Hegel, bastardo. O por eso. Como le nace, hijo de la chingada. Pero ese es el problema. Primero, aceptar la nomenclatura que te está manejando. Para ya después decir, ah, ok. Es que son sus... Ser ahí significa esto, ¿no? O es sinónimo de esto. Sí, porque también tienes que contextualizar un chingo de cosas para poder entender cabalmente lo que está diciendo. Así es. De hecho, nos ponía este un... El maestro este de filosofía, me acuerdo ahorita que menciona lo del ser, decía, bueno, es que todos están peleados con lo que es el ser y al final solo hay una... Solo hay una respuesta que te dice todo y no te dice nada. Entonces, ¿qué es? El ser es lo que es. ¿Y qué es? Que sea lo que sea. Que sea lo que sea. Es que incluso hasta... Hasta el mismo... Heidegger, por ejemplo, cuando depende de Hegel para explicar algunas cosas, según yo, lo divertido es que te dice, bueno, es que esta visión es primitiva de algún modo porque hay más entes que no puedes percibir que los que sí ves. Sí. Entonces, prácticamente está diciendo, bueno, entonces, ¿qué es ser percibido? ¿Y Dios percibe todo? ¿O de qué se trata, no? Ajá. Es una parte donde también el mismo Heidegger te va a explicar que la pregunta por el ser tiene que ser mejor formulada porque resulta que el ser es una cosa que abarca todo. Así es. O sea, no es como el ser de Parménides, que prácticamente es la realidad y que es inamovible. Ajá. O sea, mi interpretación es que, pues, parece ser que lo que él determina como en serio es entender la totalidad de las cosas. Ajá. O sea, entender aquello que Candy Mabel Nomeno, la cosa en sí. En el caso. Sí, porque de alguna manera, pues, en sí son el punto y dice, bueno, es que tú lo que estás haciendo es compartiendo todo por partes y hay una serie de cosas que tú no puedes interpretar como totalidades porque hay una serie de cosas que no entiendes. Ajá. Y tienes un montón de limitantes. Sí. Para empezar, el lenguaje, ¿no? Que no puede ser abarcativo y puede hablar de todo, ¿no? Hay un montón de supuestos que subyacen en el lenguaje. Yo digo silla y supongo que la silla ya está constituida de algo, ¿no? Y no es hasta que tengo un referente que ya puedo entender más de la silla, ¿no? Ajá. Claro. O sea, ahí hay un montón de problemas y aquí los... sí que es donde las cosas tienden a valer madre, ¿no? Porque si estás pensando en traducir una idea sin el contexto que viene detrás de esa idea lo que vas a tener es simplemente algo incompleto que tú vas a completar con tus propios prejuicios y ya deformaste la idea que quieres interpretar. Claro. Un ejemplo también que comentaba con algunas personas. Le comentaste, por ejemplo, estaba hablando con... Esto era con una compañera. O sea, bien. ¿Cómo... Lo que hay detrás de una oración? La muchacha era, este, pues, pie blanca, cabello rubio, ojos azules, de... Ok. En un contexto norteamericano, en el inglés, si yo te dijera es que eres una chica rubia, en el contexto social norteamericano, decirle a una chica que es una chica rubia, viene detrás todo un discurso, este... misógino, este... y la idea de que... de que eres estúpida, de que, este... O sea, ¿qué lección que tienen ellos? ¿De qué? Pero eso no te lo estoy diciendo. Solo estoy diciendo una oración que es un hecho. Sí. Eres una chica y eres rubia. Muy bien. Yo lo puedo decir como afirmación. Ajá. Sí, pero en Estados Unidos y bajo su contexto trae todo un trasfondo cultural Claro. Que se puede volver no una afirmación sino un insulto. Ajá. Entonces, si yo... si yo decidiera trasladar ese comentario que hizo un autor sobre otra persona al español, traigo esa frase y la voy a traducir tal cual Ajá. Y solo va a ser una expresión. Así es. No voy a captar el trasfondo cultural o quizás la intención de insulto que tenía esa... Ah. Esa frase. Ese es el gran problema con los idiomas y cuando traduces la idea de un autor sin conocer de lo que se está hablando esta conversación venía porque hablaba de la constitución que tenemos en la constitución mexicana Ajá. Que toma muchos elementos de ideas norteamericanas y lo malo es precisamente que simplemente solo es una traducción literal pero no el trasfondo cultural que hay detrás de esa idea. Así que aquí es solo una palabra que interpretaron los constitucionalistas mexicanos pero que tiene otro significado completamente distinto en Estados Unidos entre ellas por ejemplo derechos. Ok. Derechos son los rights. Ok. Pero para los norteamericanos los rights son más que los derechos es toda una percepción ideológica sobre lo que ellos creen a lo que a lo que tienen derecho no es la letra es la percepción que tienen ellos por su common law. Ah, ya. Lleva todo ese trasfondo. Entonces cuando dicen de la protección de los derechos implica también una protección de sus ideas una protección de sus propios prejuicios si se quiere ver así y de su cultura porque es que protejas mi mentalidad y lo que yo creo que está bien. Todo eso viene detrás de protección de derechos. Claro. Y aquí nada más lo traduje hiciste la traducción que eso significa rights ah, son los derechos los derechos ah, bueno entonces es una protección total de los derechos y que se entiende en México por derechos ah, pues lo que señalan los artículos lo que ya fue previamente legislado y este ya aprobado por él por el presidente de la república claro ese es tu derecho ajá entiendes que es el conflicto ideológico que se viene entonces claro por eso claro que todo se puede traducir pero si lo hace es una persona que no conoce el tema del que se está traduciendo se vienen estas deformidades por eso nuestra constitución a veces tiene este golpe en algunos puntos ajá porque los que si vino de constitucionalistas mexicanos es sólido tan sólido entre ellos hablamos por ejemplo del 123 el que habla del trabajo la primera constitución del planeta ajá que tenía un apartado de protección laboral fue la primera tanto así y está tan bien hecha que de ahí los primeros que copiaron de ese artículo fueron los alemanes ah, cierto los alemanes se llevaron esto ajá García Maínez me suena García Maínez García Maínez un abogado mexicano muy conocedor de hecho los primeros libros de introducción al estudio del derecho son de García Maínez tan buenos en toda Latinoamérica que los alemanes se lo llevaron ajá para perfeccionar esa esa materia tomaron esta idea de Maínez de un curso introductorio al derecho ajá con conceptos de todas este los bueno de todo lo que viene nutrido esta idea ajá ese 123 de nuestra constitución y lo pusieron a trabajar sobre sobre eso para fortalecer sus propios derechos laborales ajá mucho de por ahí era un orgullo para algunas academias decir que García Maínez ajá después de haber estudiado él a Kant a Kelsen y después de haber sido este él el alumno de estos él fue después a los alemanes a enseñarles derecho ajá y era un orgullo porque incluso para aquí lo vemos así para los alemanes fue hermoso tener a a Maínez porque era un hombre que entendía su derecho claro claro sí venía todo inspirado conocía su forma de pensar la forma en la que les gusta hacer las cosas y era un jurista de talla ya internacional a modo ajá así que le dieron únicamente todo y también Maínez feliz feliz trabajando por allá Maínez era egresado del UNAM sí qué chido y me sorprende este libro se lleva incluso lo llevan en la bueno lo llevaban en la universidad de España ajá lo llevaban en la universidad de Argentina y creo que también en Chile llevan esta introducción al estudio del derecho de García Maínez ajá ajá y o sea así lo importante fue este cuate y a lo que vamos es que él sí entendía de dónde vienen las cosas o sea cuál es el trasfondo en este caso filosófico y jurídico de lo que se está diciendo así que no había forma de que se de que hubiera una transgresión a la hora de hacer las traducciones la importancia de conocer la corriente de donde se va a hacer una traducción obviamente sí pues se ha contaminado ya de la ideología sí por eso este y es pesado el de introducción al estudio del derecho de Maynez es pesado por eso porque él está consciente que su libro fue hecho para estudiantes mexicanos sí que en su puta vida han escuchado este sobre quién diablo es Fichte ¿no? y las constituciones de Fichte ajá entonces cuando él te es que también o sea se nota que él estaba muy metido con las con los alemanes porque incluso cuando hace algunos este comentarios sobre el derecho romano menciona principalmente a dos este romanistas alemanes uno que se llama este von Savigny ajá y otro este Friedrich y Ehring creo que se llama pero son dos este son dos de los de todos los grandes romanistas que ha habido esos son de los de los mejores ajá y son alemanes pero ¿por qué esos dos? porque tenían muchas ideas opuestas en cuanto a traducciones entonces su libro está completísimo porque te dice es que Savigny decía decía esta cosa ajá tenía esta interpretación pero no es del todo correcta ajá porque Yerick decía que no por papapapapa una dialéctica hermosa ¿no? está construyendo ahí y es apenas introducción al estudio del derecho ajá y algo que te queda bien claro en él que es trabajo del maestro es que entiendas lo que él te está queriendo decir ahí claro no tomes nada como absolutos ajá y él está diciendo usted hay que tener mucho cuidado porque incluso ese es el trabajo del derecho se tiene que ir moviendo conforme la percepción social ajá de él decía que el derecho era algo vivo Algo que nace y muere con la propia cultura Y hay que verlo como tal Como un ente viviente Que cambia, que crece, que evoluciona y muere Tienes que entenderlo así Porque crece con el lenguaje Muere con las ideas Y evoluciona con su gente Tienes que entenderlo así Podemos tomar una raíz y moverla No olvides su pasado Pero tampoco quieres mantenerlo en ese estado todo el tiempo Y algo de lo que hablaba De hecho estaba comentando Era lo de la posesión Poseer una cosa Sabigny es el de los que decían Que la posesión era solo una cuestión de hecho Tener una cosa Materialmente en mis manos y ejercer un poder sobre ello Eso es posesión No tiene nada que ver con el derecho Porque hasta que no haya una Una reglamentación Que diga Que ese hecho está protegido Entonces se vuelve un derecho Si no es simplemente una cuestión de hecho Claro Y después dice No, pero Aquí viene Erick diciendo No, estás pendejo La posesión es un derecho ¿Por qué? Porque es una intención La intención de tener esa cosa bajo mi poder Y las intenciones Si están reglamentadas con el derecho Como lo viene siendo un contrato Como lo viene siendo una herencia Cuando yo estoy legando mis cosas Es una intención lo que tengo Y es una intención protegida por la ley Por lo tanto es un derecho La posesión es un derecho Por eso es pesado ese libro Porque te maneja este concepto muy grande Y obviamente Cualquier estudiante Cuando vas en primer semestre No entiendes ni la mitad de ese libro O sea, interpretas Gran parte y crees que lo entendiste Pero una vez que ya llevaste derecho Derecho romano Y luego llevas algo de filosofía del derecho Y luego veas teoría del estado Y vuelves a agarrar El libro de introducción al estudio del derecho A pesar de que son las mismas ideas Comprendes el doble de lo que está escrito ahí Esa es la belleza de ese libro Por eso pese a que Pues es un libro ya ochentero Pero no pierde su vigencia No pierde vigencia Claro Porque está bien hecho Ajá Sí Eso me parece tan interesante Porque lo veo algo muy parecido Con la cuestión de la justicia Pero en términos sociales Que no es lo mismo Que en términos jurídicos Me parece Yo digo ahorita Yo que te digo mucho Esa cuestión de De la justicia La igualdad Ah, por cierto En términos Bueno, es que Aquí tengo los PDFs Es que desde siempre Es que desde siempre La cuestión de la justicia Es un problema Porque definirla es Es cosa seria Sí, y difícil Al final solo se puede llegar a un Este Pues, ¿cómo se podría decir? Con un acuerdo De ese, ¿sabes qué? Ni tú ni yo Vamos a Vamos a buscar un punto común Para saber Qué va a ser este Qué es justicia Y en base a eso trabajamos Es que no se puede Este, y solo se busca Esta convención, ¿no? De, bueno, hasta dónde Y quizás llegamos a un acuerdo hoy Pero la siguiente generación Decide moverla Sí, o sea Es algo cambiante Pero aún así Tienen ciertos elementos Que se supone que salen ¿Qué? ¿Y si tienes el dato Del libro este Del que odian los gringos? Sí, yo también lo quiero Sí, lo voy a buscar O sea, la neta Por la única razón Que me gusta el inglés Es porque El heavy metal Está cantado en inglés Pero curiosamente ¿Sabes qué es lo divertido? Cuando escuchas A las bandas de Alemania Suecia Finlandia Las R's Las S's Y las H's Aparecen Por ejemplo Hay un concierto Donde Kai Hansen El vocalista de Gamma Ryle En Barcelona Habla un perfecto español Bueno Bajo las leyes Porque dice Hola Barcelona ¿Cómo estás? Everything great Y ese es Horn the Heart Of the Unicorn Y se nota La acción tan fuerte Aunque su alemán Es de Hamburgo Que es un alemán Muy suave Salto alemán Pues se nota Que el acento Lo tiene Y eso Cuando la entrevistan En inglés Es muy divertido Porque se le escapa El clásico sonido De cómo se comen La E La R Y es bellísimo Ver a ese sujeto ¿No? Y es In the next Horn the Heart You You can see Fíjate que yo no puedo Distinguir ese tipo de cosas Cuando me hablas De un alemán No sé Bueno Algo que es más Cerca a mí El francés ¿No? Un francés parisino Un francés que no es Es que Tuve una No nos alcanzo a distinguir Me sorprende que puedes decir Un alto alemán Un bajo alemán Es que te voy a contar Mi historia con el alemán Cuando empecé a aprender El alemán Porque hasta la fecha No lo domino bien De hecho que Esa lengua La quiero aprender Por muchos motivos Particularmente Porque me encanta La filosofía alemana Pero cuando empecé A aprender alemán Mi primer maestra Era de Berlín Era una mujer gorda Corpulenta por la edad Tenía cerca de 50 60 años Y pues su acento Era muy suave Recuerdo que Cuando nos enseñaba Acerca de cómo Se pronunciaban las letras Se notaba que El acento era suave Después La otra maestra Que tuve era Una mujer mexicana Pero que su acento Era de Frankfurt Y luego también Buena parte De mis amigos Pues el alemán Que hablaban Era de Hamburgo Por ejemplo Víctor Su alemán es de Hamburgo Entonces Ya como que Y aparte tuve contacto Con él muy joven A los 18 años Vas ubicando Sí, o sea Y por eso los ubico también Por ejemplo El alemán de Ramstein Es un alemán Completamente de Múnich Múnich En alemán Y se nota claramente Por las R Y la pronunciación Tan dura Mientras que Bueno De hecho De los libros Que te metí ahí Son los únicos Que tienen un PDF Porque tengo otros En físico Pero De lo que hablas De justicia Hay uno ahí Que se llama Los dos sistemas Los dos sistemas De derecho administrativo Y es en el que habla Un poco de la historia De cómo se Un poco del Common law Y el civil law La diferencia que hay Y cómo los ingleses Principalmente Al no buscar Un sistema No querían administrarse Igual que los franceses Ahí te ponen Un concepto De que Se supone Que la Que la ley Es igual para todos Ese es el principio Máximo La ley Es para todos Pero los franceses Llegaron a una conclusión De que ok Pero qué pasa Con las autoridades Es que ellos No son ciudadanos Comunes Si al presidente Si al gobernador Le pones un Este Si son todos esos Lo pones en algún Este En algún predicamento Ya no va a ser su trabajo Y eso nos afecta a todos Entonces se debe de tener Una cierta concesión Hacia ellos Hay que tener Una consideración especial Por el cargo Porque su Su trabajo Nos beneficia a todos Y Y cualquier interrupción En su cargo Pues nos va a venir A perjudicar A todos nosotros Entonces por eso Hacen eso Los franceses ¿No? Eso Crean sus Llamémosle Jurados especiales Los cortes especiales Ajá Que es el derecho Administrativo ¿No? Este una Una fórmula especial Para juzgar A funcionarios públicos Ajá Y los franceses Están diciendo No es que eso Eso es proteccionismo Porque le estás dando Privilegios a la clase gobernante No se puede No se debe Entonces Pero es que yo no acepto Esa idea Yo me voy a administrar Con una separación Absoluta de poderes Ajá ¿Y qué es lo que pasa? Lo que están diciendo A los franceses Les funcionó Porque al tener Este sistema Este Digamos que los En lugar de que El poder judicial Juzgue al poder Este Ejecutivo Aquí es el poder Legislativo Quien va Este A juzgar Al poder judicial Ah ya O sea Haces este sistema De contrapesos Ajá Para los ingleses Esto no solo era Una invasión De poderes Sino que era una Dar pie a corrupción Y todo ese tipo de cosas Yo entendí De ahí la discusión Que tanto le alegan A López Obrador Ajá Porque hay este sistema De contrapesos En Inglaterra Dicen ¿Sabes qué? No Los jueces Van a ser Este Absolutos Y nadie va a poder Juzgarlos Este A las autoridades Más que los mismos jueces O sea No vamos a decir Ah pues que si el rey Está en problemas No vamos a ser Como los franceses Entonces que sean Los legisladores Los que Los que ven las cuestiones Del ejecutivo Ajá Y así era un lado Los jueces No ni madres O sea Los jueces tienen que llevar Todos los cargos Claro Pero ¿Qué pasó en Inglaterra? Que los jueces Llegaron a tener un Como ellos podían incluso Enjuiciar al rey Ajá Llegaron a tener un poder Equipal al rey Y crearon su propia Mafia de poder Que se le empezó a llamar La mafia de las todas Ah Cierto Pues eran los magistrados Que venían incluso Los paganos Y es lo que decían Y este autor Hace esa mención Ajá De que Pues el sistema inglés Tampoco fue tan perfecto También es corruptible Mucho Así como el sistema francés Es corruptible Es que el problema No es que Que un sistema Sea superior a otro O sea Estas cosas son humanas Y pasan No Ningún sistema es perfecto Ajá Interesante Pero ahí es donde Me parece interesante Cuando López Obrador Quiso hacer La cuestión De que los jueces Tenían que ganar Menos que el presidente Ajá Y entonces El legislativo Decía No es que el legislativo Es el que tiene que También este Controlar a los jueces Ajá No el No el ejecutivo Ajá Entonces Había una Hay una ¿Cómo se llama? Una disputa Y en los medios De comunicación Se dice Es que está haciendo Una invasión De poderes De poderes No es cierto Porque el legislativo Muy típico A la república Al De la El sistema De la quinta república ¿No? De Francia Este Quería Pues el legislativo Aquí tiene que Este Como regular Al ejecutivo Y no querían Así Tipo los ingleses Ajá Ya Principalmente Denisse Dreser Y Leon Zuckerman Son dos de los que Recuerdo Que Hablaban de De esa postura ¿No? Sí Y él quedó aquí Yo porque soy Este Administrativista O sea Mi especialización Fue derecho administrativo Ajá Entonces Conozco la perfección O sea Al dedillo te conozco Ajá No solo nuestro sistema Administrativo Sino por Afortunadamente El maestro que yo llevé Yo no llevé De hecho Yo no llevé También la clase De esta Ay ¿Cuál era? Era un seminario De investigación Ajá Creo que sí fue Seminario de investigación Que el maestro dijo ¿Saben qué? En lugar de que me pongan A hacerse Se supone que en esta clase Se hace un protocolo De De tesis Ajá Pero creo que ya tendrán Una oportunidad De aprender eso Ajá Aquí vamos a A ver Todas las carencias Que obviamente Sin conocerlos Sé que ustedes Como estudiantes de derecho Tienen Y nos puso a leer Todos estos libros De sistema administrativo Ok Ustedes ya conocen Cómo funcionan Las leyes en México Sí Todo el poder judicial Ajá Pero tienen que ver El sistema administrativo Y no solo conocer El propio Conocer el sistema Administrativo Anglosajón Porque se están Copiando muchas cosas Y si a ustedes Les llega a tocar Este Traer algo de esas ideas Que no hagan una pendejada Ajá Que sepan bien Cómo se Cómo son esas cosas Y no Exactamente Y sepan hacer las cosas Y nos puso a leer Un montón de libros Entre ellos Este Sí pues es que No se puede meter Con calzador Cabrón Esa realidad es Distinta Sí Y esa Ah pues eso Es lo que nos hablaba De esta cuestión De los rights Me recuerda A una borda Con legends Yo era algo Que les criticaba Mucho en la maestría En ciencia política Y Y como que me ignoraban No me hacían caso Y yo decía A ver Es que yo tomo La crítica Que hace Dussel Sobre La política Cómo es Que quieren traer O importar A México A una realidad Totalmente distinta Una democracia Liberal En un País Que no es rico Para empezar No es rico Segunda El nivel de educación O el sistema de educación Es totalmente distinto También Entonces nos quieren Educar En una En una tradición Democrática Liberal Cuando nuestra realidad No Ni siquiera se asemeja A eso O sea Vamos a totalmente En un sentido Totalmente contrario A esto Y por qué fregados Estamos leyendo esto Y no estamos leyendo A latinoamericanos O mexicanos Porque no nos importan El problema Incluso con la misma Filosofía latinoamericana Es ese Por ejemplo Cuando Dussel Dice Es que yo veo A una Una guerrera griega En la facultad De filosofía Viejo Te llamas Enrique Dussel Tu familia Muy probablemente Sus orígenes Son alemanes Estás en latinoamérica Y hablas español La realidad de México Es una realidad De un pueblo mestizo Que nada tiene que ver Ni con Tlamantinimes Que tanto quieres Porque ni siquiera Es una de tu cultura Y te quejas Acerca de lo que te da Vigencia Que es el pensamiento Griego Desde el pensamiento occidental Al cual perteneces Bájele de huevos Mejor Centres en hacer las cosas Pero es que O sea Entiendo eso ¿Por qué? Pero es que Si nos vamos Algo tan práctico Como el derecho O la política Que es totalmente práctico Dices ¿Por qué queremos Importar algo Que no es nuestro Y defender algo Que ni siquiera Funciona bien? Por ejemplo Algo que le criticaban Mucho a López Obrador Que era Es que con voluntad No se pueden hacer Las cosas Pregúntale al pueblo alemán Cabrón Sí, pero A ver Entonces si no se pueden Si con voluntad No se hacen Todas las cosas Estás hablando Estás apelando Que El ¿Cómo se llama? El sistema Y las instituciones Por sí solitas Van a dar los resultados Es que así no funciona Por generaciones contáneas Exacto Entonces es algo Que no entiendo Y una crítica Que me parece Fuera de contexto Claro Claro que la voluntad De hecho Ahí sería A ver A ver A ver pendejo A ver pendejo Primero defineme Que es la voluntad Claro Quiero saber si entiendes Que chingadas Estás diciendo O si no nada más O solo abriste el hocico Y dijiste la primera palabra Que te pasa por la mente Sí, ahora Estás refiriendo un discurso Que Que ni siquiera conoces Nomás estás Estás bombardeado Es que mira Lo que está pasando Por ejemplo Con eso de que De que la gente cree Que las instituciones Van a resolver todo Tiene que ver con la Manera en la que El pueblo no quiere Hacerse responsable O sea la realidad Es que Es que tiene que ver Incluso con la responsabilidad De una nación Y nuestra nación es joven Y aparte Sé que ese no es un buen argumento ¿Cuál no es joven? ¿Los Estados Unidos? Pero también Los Estados Unidos Son mucho más jóvenes Que nosotros como nación Sí, pero tienen Otra serie de características Claro Es ahí donde entra también La manera en la que México se desarrolla México es un país Que se centralizó En algún punto Que está dividido Culturalmente Por todas partes Y que racialmente No tiene una Identificación unitaria Lo cual pues A cierto punto Es bueno Porque no es un país Que pueda Volverse chauvinista Mientras que Estados Unidos Procede de inmigrantes Británicos Que eran No recuerdo Cual que sistema Religioso usaban Son una ramificación Protestante Que llegan Colonizan Conquistan Y empiezan Trabajar Trabajar ahí Y de alguna manera Su unificación Los vuelve Un poco menos Agresivos Entre ellos Endogámicos Como la chingada Endogámicos Sí, al igual que los Sí, sí, sí Cambio aquí Las cosas son distintas Porque tienes Tienes problemas De racismo en México Serios Y al mismo Y al mismo tiempo Este Una percepción Este A veces no racista Al punto de que Puede ser un chiste racista Y a nadie le importa A nadie le importa Y todos se ríen Ajá Y Es un polo muy raro Güey Sí, de hecho Comentaba en alguna ocasión Es que México Es una contradicción Es la materialización De la contradicción Chúpate esa gel ¿Por qué? Sí, o sea O sea, porque mira Te lo voy a poner así Somos una democracia Ajá Ok Pero Nos gusta Que nuestras autoridades Actúen dictatorialmente Que lo que él diga Se haga Y en ese momento Sin Sin excusas Y sin nada Sin titubeos Ajá Así nos gusta Que se resuelvan las cosas Como en una dictadura Pero nos hemos Este Convertido En una supuesta democracia Ok Somos un país Este Politeísta Porque nosotros Este Le rendimos culto A autoridades A celebridades A autores Y a infinidades A sin embargo Reconocemos a un solo Dios O sea Por otro Decimos que la nación Es única E indivisible Sin embargo Yo no me junto Con los chilangos Yo no me junto Con los norteños Es una jalada ¿No? Ok Hablamos español Ah Perfectamente Con raíces Grecolatinas Ok Ah pero vamos a traer Este Palabras francesas Y vamos a mezclarle Con el con náhuatl Y vamos a meterle Otomí Y vamos a traer Palabras del inglés A ver aguanta Entonces Le metimos Recientemente Hasta caponesca Sí Mencocora Güey Es la española Mencocora Sí Cocoro significa mente y corazón En japoneses Exactamente Oh es que el español Es un idioma bien bonito Y este Lo hablamos mal Tienes las reglas Ah mira vamos a traer Me gustó Vamos a españolizar Esta palabra Y yo les decía Los mexicanos han hecho del español El majinbu de los idiomas O sea Le gusta algo Y vengase Vengase pa'ca Vengase pa'ca Sí Como cuando Cuando creamos el Cocosquear Pero es parte De De La misma naturaleza De las lenguas Como lo acabas de decir Con el derecho Que es algo que va cambiando Va cambiándose El problema es de que Que México a pesar de decirse Este Muy defensor del español Es el primero que se la pasa Por la funda de los huevos A la hora de Ok Quiero que la Real Academia Este Me reconozca la palabra Puto Quitándole La connotación Este Peñorativa Y homofóbica Pero no porque no la tenga Sino porque nada más Quiere estar chingando Y defenderme Con que no lo tiene Aunque sí lo tenga Que sí lo tenga Claro Pero voy a defender Exactamente Pero voy a argumentarlo De una manera tan sólida Tan buena Tan coherente Y tan lógica Que no me van a poder Decir que no Es como lo de los pagos Que estamos hablando Otra vez Marica Kishi Sensei Decía Que en Japón Los mexicanos Que viven allá Este también Han hecho exactamente Lo mismo Con el japonés Que hablan Una de las palabras Que dicen Echarle ganas Esforzarse Es este El gambaru Entonces Cuando se vuelve Este Imperativa Es gambate Esfuérzate Échale ganas Ok Entonces ellos Se inventaron Los hispanohablantes Viviendo allá Crearon este El verbo Gambatear O sea Oye Sabe Gambateándole En la escuela O sea Gambateándole fuerte Gambateando Ah no puedo creerlo Así Mexicanos O sea No güey Es que Es una cualidad Que tiene Por ejemplo El español ibérico No la tiene Por muchas razones Y realmente Tiene Tiene muchas absorciones Del alemán Y del francés Ah sí Sí Pero no al nivel Que lo hace México Güey O sea México puede convertir La palabra Revisar del inglés En una cosa Como chécatelo Y aparte Volverlo subjuntivo Cabrón Nadie sabe cómo Chequeando Chequeándolo Eh güey ¿Por qué no la checas? Y luego aparte Meterle tonos Ya chécalo Cabrón Ya checaste No mames Checate esto Entonces la entonación Cambia